Hola, soy Natalia Ponferrada, diputada provincial en la provincia de Catamarca y exsecretaria de Turismo de la provincia durante ocho años. Y no quiero dejar de saludar en el día de hoy a la Fundación Azara en su vigésimo aniversario. Una fundación, una institución que a lo largo de sus años se ha dedicado con compromiso, con pasión y responsabilidad a la investigación y conservación del patrimonio natural y cultural de los argentinos. Tarea que no es nada fácil, pero que no solamente la reflejaron en publicaciones y en conferencias, sino también en cientos de proyectos a lo largo y a lo ancho del país, en obras, con museos, con centros de interpretación, con exhibiciones, educándonos e informándonos a los argentinos. En mi paso por la gestión, en la Secretaría de Turismo en Catamarca, tuve la suerte de trabajar con este maravilloso equipo de profesionales para la recuperación y puesta en valor del sitio arqueológico El Xincal, una ciudad administrativa inca, la más austral del Estado Inca en América. También en la puesta en valor de La Tunita, un sitio arqueológico de pintura rupestre realmente magnífico. Y en la obra del Museo Folclórico de la Ciudad de Londres, segunda ciudad fundada en territorio argentino y primera en Catamarca. Realmente fue un placer compartir con ellos este trabajo. Les deseo un feliz aniversario y por muchos años más de este camino de compromiso en el cuidado y en el respeto hacia nuestro patrimonio cultural y natural.